Vamos a hacer una ley habilitante y luego puede ser hasta orgánica y la mandamos para el Tribunal Supremo que nos digan una ley orgánica para crédito colectivo, podemos darle varios años de gracia, intereses muy bajos y largo plazo, largo plazo, solo así el pobre puede tener una casa Diversos anuncios realizó el presidente Hugo Chávez durante un conversatorio con el Movimiento de Pobladores, tres decretos ley, siete expropiaciones y la creación de un instrumento legal que permita agilizar la obtención de créditos para la adquisición de viviendas Vamos a hacer una ley habilitante y luego puede ser hasta orgánica y la mandamos para el Tribunal Supremo que nos digan una ley orgánica para crédito colectivo, podemos darle varios años de gracia, intereses muy bajos y largo plazo largo plazo, solo así el pobre puede tener una casa una verdadera casa ahora el que gana más puede pagar en menor tiempo, puede pagar hasta cuota inicial ya eso lo veremos Continuamos con más informaciones, así mismo el presidente aprobó recursos por 39,4 millones de bolívares para promover la autogestión de construcción de viviendas y ordenó expropiar un grupo de terrenos subutilizados de las empresas polar en la parroquia antimanopetición del colectivo Nueva Comunidad Socialista Amatina Aprobada la expropiación y ocupación temporal según manda la ley porque eso está ocioso bueno, aprobada la expropiación de este terreno y segundo me dice aquí Elías aprobar la cantidad de 39 millones coma cuatro del fondo de fortalecimiento del Consejo Federal de Gobierno para el proyecto Nueva Comunidad Socialista Amatina esto es para construir las viviendas autoconstrucción de viviendas nada yo a un a a a a a a a b a a a a a a a